Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. Lo prometido es deuda, aunque en esta ocasión a medias, pues el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, y su homólogo de la Liga MX, Mikel Arriola, anunciaron en conferencia de prensa varios cambios para el desarrollo de la competencia local y el proceso de selecciones nacionales luego de 60 días del fracaso del trí en el pasado mundial, pero no, no anunciaron al nuevo director técnico. Los directivos adelantaron que la idea es hacer crecer el fútbol mexicano, razón por la que adoptaron medidas de rectificación tras la debacle en tierras cataríes. Anunciamos primero que se va el repechaje de la Liga MX, se va el repechaje porque eleva la competencia, antes sí existía y hoy se elimina. En materia de extranjeros en la Liga MX, también para fortalecer a la selección nacional, lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a 7. Tercero, en materia de ascenso y descenso, ¿qué queremos? Queremos potenciar a los jugadores jóvenes. Ahora vamos a explicar el desarrollo de los jugadores jóvenes. Buscamos una solución integral para ser presentada la asamblea en el mes de mayo de este año. Multipropiedad. Queremos fortalecer a la selección nacional, pero también a la competencia de la Liga MX. La multipropiedad que hoy existe será eliminada de aquí al 2026. Quinto, un campeonato largo con dos liguillas. Queremos premiar el proceso de todo el año. Queremos procesos más estables en los equipos. Queremos también que los dos torneos cuenten para que al final se tenga un reconocimiento al mejor equipo del año, al que hizo más puntos. Repito, sin eliminar las liguillas que son parte central de nuestra competición. En materia de exportación de jugadores, sabemos plenamente que los equipos que más partidos ganan en Europa son los equipos, pero en el Mundial, son los equipos que tienen más jugadores en Europa. Eliminar la multipropiedad, el repechaje y disminuir el número de extranjeros fueron los principales cambios anunciados por Arriola dentro de lo que será el nuevo formato de la Liga MX luego de que termine el torneo clausura que se encuentra en juego actualmente. En cuanto al representativo mexicano, se anunció a Rodrigo Ares de Parga como nuevo director de selecciones nacionales, la posibilidad de volver a la Copa América por medio de la CONCACAF Nations League y, claro, la búsqueda de un nuevo seleccionador. Estos fueron los anuncios hechos por De Luisa. Se propone que el fútbol mexicano mejore a través de las siguientes medidas. Primero, fortaleciendo la competencia local, eliminando el repechaje y retomando el ascenso y el descenso. Segundo, fomentando la exportación de jugadores a Europa, revisando actitudes estratégicas tanto de clubes como de jugadores, buscando apoyos de la Liga MX y de la propia federación. Abrir espacios adicionales para jugadores mexicanos, reduciendo la cantidad de jugadores no formados en México sin afectar la calidad de nuestra Liga MX. Contar con cuerpos técnicos y directivos que promuevan la comunicación y una sana relación dentro de cada una de nuestras selecciones. Buscar mejorar la calidad de los partidos internacionales, tanto amistosos como en competencia. Evitar el aislamiento excesivo de la selección. Asumir cada uno la propia responsabilidad para poder mejorar como industria. Esto, esto es de todos. También se anunció que el nuevo seleccionador será un hombre que conozca bien el torneo local y que haya levantado trofeos, lo que reduce dramáticamente las opciones. Asimismo, aseguró que no ve la necesidad de nombrar un seleccionador interino. Sin embargo, aseguró que se tomarán el tiempo necesario para dar a conocer el nombre de quien llevará las riendas del equipo y quien tendrá el puesto más caliente de todo el fútbol mexicano. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Uno de los estrenos más esperados del mundo del género urbano ya está listo. Carol G por fin saca la luz, Mañana será bonito. El nombre del álbum espera motivar a las personas que no se sienten bien hoy, dándoles la esperanza de que el siguiente día será todo mejor. Mañana será bonito trae sorpresas con colaboraciones y canciones que sin duda harán que todas las bichotas coreen en sus siguientes conciertos estos temas. Una de las primeras y máximas exponentes del género urbano, será reconocida por su trayectoria en el Premio Lo Nuestro 2023. La caballona recibirá el Premio Lo Nuestro legado musical al género urbano. Tradicionalmente este premio es brindado a aquellas y aquellos artistas cuya contribución ha influenciado en gran medida a sus respectivos géneros. Este galardón anteriormente ya ha sido brindado a personajes como Alejandro Fernández y a Los Ángeles Azules. Pero sin duda Ivy Queen hará historia en esta ocasión recibiéndolo porque es la primera mujer en tenerlo y además ha influido a las nuevas generaciones de mujeres en el género urbano tanto en su país como entre las mujeres hispanoparlantes. Un muy merecido reconocimiento a la caballona. Agradezco que haya presencia femenina hoy día en el género urbano. Que nosotras en vez de competir debemos compartir. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y les recuerdo que nos pueden dar like, comentar y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión. Presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.